Miren, nos encontramos con Jesús Daniel Rojo Aguilar, que es inventor de algunas armas artesanales, que son prácticamente de cartón, pero tiene una dinámica muy interesante. Por ejemplo, esta escuadra, joven. A ver, ponle los cargadores que le adaptaste. De estos. Vamos, órale. Y este. Ándale. Bien. ¿Esa qué tipo de arma sería? Desert Eagle. ¿Una Eagle? Desert Eagle. Ah, ok, muy bien. En español, águila del desierto. Águila del desierto. Desert Eagle, ¿verdad? Ok. Vamos a ver esta metralleta. ¿Cuáles son sus funciones? Pues... Oh, tiene un abastecedor de cartuchos ahí. Sí. Ajá. Órale, tiene de disco. ¿Ese qué tipo de modelo sería? Es la M249. M249. Ajá. Son armas artesanales. Órale, órale, órale. ¿Qué otra función tiene? Ahí tienes otra más interesante. Vuelta Scar. Ajá. ¿Esa cómo se llama? ¿Qué modelo es? Nos usa una Scar L. Scar L. A ver. A ver, ¿otra vez nuevamente? Ajá. Ok, recorta el cartucho. Tiene mira. Se quita la mira. Así. Órale. ¿Cuánto tipo tienes haciendo esto? Pues... Tres años, creo. ¿Tres años? Pues aproximadamente. Órale. Mira, pues está interesante tu... Tus diseños. ¿Qué haces? Y luego, aparte... Ah, se recorta la mira. Se acerca. Se aleja. Órale, qué bien. Pues felicidades. Qué bueno que estás haciendo esto. Este... Este es un... Su hobby. En los ratos libres se pone... A crear armas artesanales. Pues ahí está. Si alguien quiere contratarlo... ¿Tienes algún número de celular? Pues el 616-163-1569. 616-163-1569. Él es Daniel... ¿Qué es David? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jesús Daniel Rojo Aguilar. Jesús Daniel Rojo Aguilar. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.